Estamos muy contentos aquí de presentar a ustedes esta prueba de prensa con el motivo de la iniciativa que acaba de presentar, apoya por la Acción Nacional por su propio grupo de la diputada Cristina Bujanda, respecto de una figura de creación que creemos que va a impactar en un tema tan posible como el poder de la seguridad pública para los chihuahuenses, una figura novedosa, como estamos entiendo ya de dar a cuenta de parte de la diputada Bujanda, que es inédita pues para el tema de cualquier otro estado de la república y de lo que se trata es de darle una coordinación mejor a los esfuerzos que se hacen en el tema de la materia de seguridad pública, de violencia, de prevención, pues para que nosotros son ciudadanos chihuahuenses y ahorita pues de los padres puedan, como damos, pues están cercadas con tranquilidad, con seguridad y que estemos también en nuestros trabajos en nuestros hogares de la misma manera. Son esfuerzos adicionales a lo que ya se hace y que derivado pues de la, el expertise que ya tiene en esa convención, no solamente a nosotros aquí en los grupos y a otros grupos, a los 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 grupos parlamentarios y a otras instancias de gobierno como lo es el Instituto Hospital de darle cierta viabilidad en este primer año que podemos tener éxito de esa iniciativa que se denomina fondo subsidiarios para la seguridad pública. Para la seguridad pública. Entonces, pues sin más, y a reserva de que posteriormente a que el fin haga sus comentarios, están aquí compañeros y compañeras de que puedan aportar algún dato a este que les vamos a comentar. Y sí pedirles a ustedes medios de comunicación que nos apoyen en la difusión de estos esfuerzos porque para nosotros es de alto carácter, es de mucha dignificación. El PAN tiene en su ser una vocación municipalista de fondo, este es un esfuerzo para el apoyo a los municipios y también dos vertientes que es la solidaridad y subsidiariedad de poder a poder por el nivel de las entidades de gobierno. Entonces, pues les diría que tiene que nos hable con síntesis, un resumen de lo que contiene esta iniciativa, por favor. Gracias.